Música Esta parte queremos aprovechar que este jueves se realizó el evento aquí en Codeica con diferentes representantes del tercer foro público o este segundo foro público feminicidio. Estuvo la representante del Ministerio de la Mujer, también el del Observatorio de Criminalística del Ministerio Público y Romy García, especialista en el tema de género, haciendo una mesa abierta sobre los diferentes componentes que están agudizando la violencia en las mujeres. Pero además, cuál debe ser la participación de cada instancia, tanto el Estado como la sociedad civil y obviamente de los victimarios y de la propia persona víctima. Hemos hecho un resumen de estas entrevistas para poderles dar aquí en Punto de Vista. Estamos con la doctora Juana Mendoza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien se encuentra en nuestra ciudad. ¿Cuál es la política frente a prevenir la violencia contra la mujer que está asumiendo el Ministerio de la Mujer, doctora? Mira, como lo habíamos señalado en este evento, estos espacios realmente generan la posibilidad de poder estar en contacto con la población, de poder escuchar justamente los requerimientos, las observaciones justamente del trabajo que viene haciendo desde el Estado. Nosotros como representantes del Estado peruano y el Ministerio de la Mujer como órgano rector justamente en políticas públicas de detención y prevención hacia la violencia hacia la mujer viene desarrollando una serie de acciones. Nuestra labor es la de diseñar justamente planes, como el último que tenemos, que es el Plan de Igualdad de Género 2012-2017, con el cual nosotros buscamos de alguna manera promover, promover intersectorialmente la transversalización del enfoque de género y el tratamiento de la violencia hacia la mujer. Tenemos también como programas, tenemos nuestros servicios que se brindan en el tema de atención justamente a la violencia familiar y sexual, que es los centros de emergencia mujer, tenemos la línea 100, tenemos también un programa de atención, un centro de atención a agresores también. Sin embargo, doctora, lo que hemos notado es que hay muchas quejas sobre exclusivamente el servicio 100 que se satura o que las mujeres llaman y que no encuentran eco. ¿Hay algún problema en las regiones? ¿Es distinto o es que se está intentando mejorar? Yo creo que es importante señalar que siempre estaremos, yo creo, desde el Estado, con la disposición para mejorar nuestros servicios. Creo que es importante señalar que los servicios pueden tener algunas dificultades. Y nosotros, de repente, desde el servicio no lo podemos observar, pero justamente cuando tenemos estos foros, cuando tenemos la oportunidad de escuchar a la población de las dificultades que tienen para tener acceso a esos servicios, es cuando nosotros podemos ir mejorando los servicios. Nosotros, en el tema de atención, tenemos también los centros de emergencia mujer. Y los centros de emergencia mujer no solamente dan el servicio de atención, también tenemos el servicio de prevención. La línea 100, en realidad, representa para nosotros un servicio que está creciendo, definitivamente está creciendo. Y de repente, cuando usted me dice que se satura la línea, debe ser por la cantidad de llamadas. Pero también, por ahí, se filtran algunas llamadas que no tienen, en realidad, el interés del tema para ser tratado. Y de repente, también eso puede coadyuvar a que haya esa dificultad en poder acoger los casos. Doctora, se está viendo que el tema de contrarrestar la violencia con la mujer no solo es trabajar con las mujeres, sino también, en este caso, con la población, hombres o varones. ¿Qué se está haciendo? Hay la política de nuevas masculinidades. Estuvimos la semana pasada al doctor Néstor Vergara, también del Ministerio de la Mujer, y nos decía que hay todo un esfuerzo. ¿Cómo se está viendo este tema? Bueno, acá es importante señalar que, efectivamente, el tema, el trabajo que se realiza desde el Ministerio de la Mujer no es un trabajo excluyente del varón, ¿no es cierto? Acá, en el tema de violencia hacia la mujer, es importante también tener una estrategia de trabajo con el varón. ¿Por qué? Porque, justamente, nosotros podemos, a través de este trabajo, sensibilizar a la población para que el varón no responda, o sea, responda positivamente, ¿no?, a la estrategia de prevención de la violencia hacia la mujer. ¿Cómo? Nosotros, como le decía, tenemos un centro de atención a los varones agresores. Este centro de atención, en realidad, viene a recoger, viene a acoger a los varones que han sido sentenciados por el Poder Judicial, ¿no?, por casos de violencia familiar, y en este centro reciben las terapias, ¿no?, de rehabilitación, de apoyo, para poder mejorar, ¿no?, en su conducta, en su trato hacia las mujeres. Doctora, usted ha presentado el informe del Observatorio de Criminalística, del Ministerio Público. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes que se han planteado? Yo lo que he centrado en mi exposición ha sido, justamente, en cuáles han sido los efectos desde el momento que se ha dado la ley, ¿no?, la ley 29.819, justamente, que se publicó el 27 de diciembre desde el año pasado. Estamos a 10 meses desde el momento que se dio la ley. Lamentablemente, en las estadísticas no hemos visto gran cambio. Lo que sí hemos visto es una, definitivamente, un bajo índice en lo que son los feminicidios. Sin embargo, los posibles feminicidios, que se llamamos como la tentativa de feminicidio, sigue arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente, el derecho, el haber introducido el feminicidio en el derecho penal, ha sido realmente el instrumento eficaz. Podemos decir que ha hecho su tarea. Ha hecho su tarea, han bajado un poco los índices, pero el problema sigue. Los índices siguen siendo altos. ¿Cuál es la responsabilidad ahí del Ministerio Público? ¿Hasta dónde está asumiendo temas de promoción para no llegar solamente a fechas y actos de celebración o de conmemoración por el 25 de noviembre? Porque no son fechas de celebración, sino más bien interpelación por nuestras acciones. Nosotros tratamos de ir a los colegios, en campañas, promoviendo justamente la no violencia. Pero creo que esa tarea no solamente nos corresponde a nosotros, es una tarea que le corresponde a todos. A nosotros, como operadores jurídicos, nos achacan mucho de que nosotros no hacemos nada, que no hay una... ¿Qué pasa? Pero realmente, ¿qué pasa con las demás instituciones? La erradicación de la violencia familiar y de la violencia de género contra la mujer es una tarea de todos. Del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación. ¿Dónde están los demás ministerios? Nosotros podemos ver la parte procesal, la parte legal, pero la parte humana, ¿quién la ve? Eso nos corresponde a todos nosotros como sociedad y al Estado en sus diferentes instituciones. Sin embargo, hay un cuestionamiento de parte de la población en términos de no lograr identificar una articulación entre todos los actores del sistema de protección, como que el Ministerio Público hace una función, el Poder Judicial, la Policía. ¿Cómo se está corrigiendo esto? No, nosotros con la Policía y con el Poder Judicial siempre estamos en coordinación, siempre. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior. Lo que está faltando realmente es una articulación con los demás ministerios para erradicar justamente la violencia desde raíz. Porque nosotros, los operadores jurídicos, como le digo, nos ocupamos de la parte legal y también nosotros nos preocupamos y decimos ¿por qué siguen subiendo exactamente estos índices de violencia y de feminicidio? ¿A qué se debe? Entonces, eso también, no solamente es tarea nuestra, o sea, no nos pueden achacar todos a nosotros, ¿no? Esa tarea también es de todos nosotros, ¿no? De las universidades, de los centros de salud, de todos en realidad, ¿no? Te lo vamos con Romy García, especialista en temas de género. Romy, ¿por qué ahora estamos a puertas de conmemorar el 25 de noviembre el día de la no violencia contra la mujer? ¿Sigue siendo un tema no resuelto y no encarado sobre todo por el Estado? Mira, el problema está siendo las políticas están llegando a ser ineficientes. Tenemos más centros de emergencia mujer, tenemos más lugares, digamos, de refugio, aunque todavía son escasos, tenemos operadores que se van sensibilizando, pero el problema sigue siendo el diagnóstico que tenemos sobre cuáles son las causas por las cuales ocurre el feminicidio y la violencia hacia las mujeres. Hasta ahora no se llega a comprender que cuando alguien mata a una mujer por razones de género tiene que ver con el control de la vida, la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Cuando un hombre, el último asesinato que hemos visto por la televisión de Roxana, cuando nos dice el agresor, el violentador, nos dice que si no era de él, no era de nadie, nos está indicando un sentido de propiedad de lo que es el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. En este punto, ¿cuáles son los factores que condicionan este tema sobre la muerte y la pareja? ¿Tiene que ver con los celos, con el machismo, con la dominación? ¿Qué elementos? Hay una justificación que se tiende a comentar en los medios y también en la sociedad en general que es por celos que no se pueden controlar o por una supuesta infidelidad. Sin embargo, lo que está detrás justamente tiene que ver con el dominio o la desigualdad de género. Tiene que ver con razones que apuntan a querer dominar a la otra persona, dominar su voluntad, su proyecto de vida, su forma de caminar, su forma de estar en la sociedad. Entonces, todavía hay un fuerte machismo y nosotras decimos patriarcado también que reproduce este sistema y legitima la violencia hacia las mujeres como algo que, bueno, pasa, pero sin embargo es muy grave. Hoy el Congreso de la República ha planteado la propuesta de poner penas más severas y ampliar en el tema de la tipificación de feminicidio. ¿Cómo observas? ¿Esto es posible? Porque si bien la Comisión de Justicia de Mujer y Familia lo ha, ¿crees que prospere a nivel del Parlamento? Puede que sí, porque es muy popular aumentar las penas, darle cadena perpetua, subirlo de 15 años a más, digamos, es muy popular hacer eso. Sin embargo, yo me preguntaría si eso en realidad va a solucionar o bajar el índice de feminicidio y violencia que tenemos en nuestro país y en nuestras regiones. Yo creo que las causas son otros los factores también que contribuyen como la reproducción y la tolerancia a patrones culturales que tenemos que ir rompiendo sobre machismo y patriarcado, que tenemos que ir eliminando de nuestras escuelas, de nuestras casas, de nuestra vida en sociedad, de los medios de comunicación y que si no trabajamos también por el lado preventivo y el lado de que todos y todas tenemos derechos a nuestra autonomía y a la toma de decisiones y realmente creerlo, no vamos a solucionar nada solamente aplicando y aumentando las penas. Como ciudadanos, como personas, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Cómo desaprender aquello que nos han formado de pequeño y cómo ir aprendiendo ser mejores personas? Mira, tenemos mucho trabajo que hacer, las escuelas, los padres y madres de familia. Yo creo que hay muchas cosas que se demuestran con el ejemplo también de cada uno. Creo que es un trabajo muy difícil, pero hay que hacer un esfuerzo porque todos hemos sido socializados justamente en que se tolera la violencia, repetimos a veces escenas de violencia en nuestra casa, nos gritamos o maltratamos a nuestros hijos e hijas y creo que eso tiene que pasar por un momento de autorreflexión personal, pero también por políticas públicas, educativas y también desde los diferentes tipos de ministerios para ir transformando nuestra sociedad con reformas reales y también que estas cuenten con presupuesto. ¿Cómo hacer que la población confíe en el sistema de protección cuando vemos las estadísticas que es el porcentaje de policías los que más actos de feminicidio han cometido? es verdad, principalmente las mujeres acuden a denunciar las violencias a una comisaría y lamentablemente muchas veces ven restringido su derecho al acceso a la justicia en ese primer eslabón que es justamente una comisaría. Creo que ahí hay que cuestionar la impunidad de cada una de nuestras autoridades justamente hacer un llamado al presidente de la república y a las máximas autoridades en el tema para que cumplan y ejerzan su rol rector en lo que es la prevención y la implementación de las políticas. Creo que no queremos más 25 de noviembre que se aumenten las actividades los cursos los pasacalles o más centros de emergencia mujer pero que no estamos yendo a atacar el problema desde la raíz. Creo que ahí hay un compromiso que hay que sacarle al Estado de todas maneras a las autoridades actuales. No nos queda más tiempo solamente señalar que hay dos cosas importantes que hay que mencionar. Mañana si bien es el día de la no violencia contra la mujer también nos abre una posibilidad si usted va a estar por la plaza de armas en participar sensibilizarnos pero no cuestionar a la mujer que es víctima porque a veces se dice pero ¿por qué lo permite? Primero hay que ponernos en el zapato de una mujer que está siendo sometida a violencia permanente. Lo cierto es que todos los especialistas han referido que una mujer que le permite a un hombre no solo ponerle la mano encima sino recortarle libertades esenciales como el decir que no vayas a tal lugar o que te tienes que quitar la minifalda o que no te pintes la boca o que por qué estás saliendo con tal persona tu amiga tu amigo en fin son un conjunto de situaciones que a la final les va a terminar simplemente en desencadenar su muerte. Entonces estas fechas que nos permitan también reflexionar y desde otro lado ya viendo el lado positivo queremos felicitar a la ingeniera Rosa Galindo no es familiar no es cercana a nuestra no la conocemos pero simple y sencillamente porque es la primera mujer decana que llega a la Universidad de San Luis Gonzaga de ICA ya que siempre ha sido un tema de varones y creo que eso plantea un reto en perspectiva de género pero también un reto en términos de decir cómo se va a distinguir esta gerencia esta gestión del decanato de la Facultad de Ingeniería Química de la San Luis Gonzaga pensando en el desarrollo y en los estudiantes esto es todo nos vamos nos encontramos la próxima semana esto fue Punto de Vista muy buenas noches y